¿Estás pensando en comprarte una tarjeta de sonido para tu home studio o tienes lío con las especificaciones técnicas y las miles y miles de opciones que hay en el mercado? ¿Te gustaría saber cuál es el mejor interface que puedes encontrar a día de hoy? Quédate conmigo porque yo te lo voy a contar y probablemente te vas a llevar más de una sorpresa. Saludos camarada de ProduceAudio.net. Como sabes, vivimos en una revolución digital y creativa en la que podemos montar un estudio en casa por menos de lo que cuesta un smartphone de última generación. Nos podemos hacer con un portátil, un interface, unas escuchas, un DAO y un amasijo de plugins por menos de lo que cuesta tu teléfono a día de hoy y podemos desde luego competir y conmover desde casa hoy más que nunca. De hecho, no nos queda ninguna excusa para no competir. Hoy quiero ayudarte en este vídeo específicamente con el tema de los interfaces, que es uno de los probablemente de las claves, de los componentes claves de todo home studio y lo hago porque sé que hay muchísimas opciones en el mercado y tú podrías estar valorando a día de hoy comprarte un interface o cambiar el que tienes por uno mejor, entre comillas. Y bueno, pues me gustaría compartir contigo todo lo que yo he aprendido acerca de interfaces en 26 años que llevo montando y desmontando estudios en casa. En primer lugar, recuerda que tu tarjeta de sonido, tu interface, tu tarjeta de audio, como quieras llamarlo, es el dispositivo encargado de convertir de analógico a digital y de digital analógico. Por un lado, por ejemplo, cuando enchufas un micrófono a tu tarjeta de sonido, el micrófono manda un impulso eléctrico que tu tarjeta de sonido convierte en ceros y unos en digital para que tú puedas trastearlo en tu DAO y luego cuando lo manda a tus monitores, vuelve a convertir esos ceros y unos en un impulso eléctrico que excita tus altavoces y tú puedes escuchar lo que estás trabajando. Así que por un lado es tu conversor analógico digital y digital analógico. Por otro lado, se encarga de la captura y reproducción de tus señales de audio y también de ayudar a la CPU con todo el procesamiento cuando estás trabajando con tus canciones y tus producciones. De hecho, la tarjeta de sonido puede ser un chip integrado en la placa base, en la placa madre de tu ordenador o puede ser un dispositivo externo conectado a tu PC vía USB, Thunderbolt, Firewire, etc. Todos los ordenadores del mercado traen una tarjeta de sonido que viene, es un chip que ya viene integrado en la placa madre. De hecho, si tú compras un portátil o un ordenador de torre, tú puedes reproducir vídeos y reproducir música y suenan por los altavoces o suenan por la salida de auriculares. Es decir, que tú ya tienes una tarjeta de sonido, pero si deseas producir audio de calidad, yo te insto a que valores comprarte una interface dedicada, una tarjeta de sonido que ahora mismo la puedes conseguir por 30, 40, 50, 100 dólares que desde luego te va a ayudar muchísimo y te va a permitir probablemente trabajar con audio de más resolución y de más calidad porque las tarjetas de sonido integradas son tarjetas de sonido para el usuario, para el consumidor. Pero tú a partir de hoy que quieres montar un home studio, tú ya no eres solo usuario consumidor, tú también eres productor de audio y qué menos que tener un dispositivo dedicado. Y el primer factor que probablemente deberías tener en cuenta a la hora de comprar un interface o de elegir el interface ideal para ti es su resolución. Recuerda que existen tarjetas de sonido con distintos, por un lado, tamaños de palabra que son los 16, los 24, los 32 bits que se comentan en las especificaciones y por otro lado distintas frecuencias de muestreo, 44.1 kiloherzios, 48, 88.2, 96, 192. Es decir, la combinación del tamaño de palabra y la frecuencia de muestreo es la resolución final de tu tarjeta de sonido. Por ejemplo, una tarjeta de sonido que en sus especificaciones te dice que tiene una resolución máxima de 24 bits, 44.1 kiloherzios, si coges una calculadora y multiplica 24 por 44.100, verás que tu tarjeta de sonido cada segundo está manejando 1.058.401. Es decir, es una auténtica bestialidad y por eso probablemente con 24 bits y 44.1 tú ya tienes resolución suficiente para trabajar audio profesional. Por supuesto que hay tarjetas que tienen 32 bits, 32 bits de coma flotante, 192 kiloherzios, pero desde luego son frecuencias de muestreo y son tamaños de palabra muy por encima de lo que tú y yo necesitamos y muchas veces tienen que ver con las propias marcas que quieren diseñar nuevos dispositivos para tener algo nuevo que venderte y cada vez tengo más resolución y cada vez mejor, pero dices, bueno, realmente esa resolución es Headroom porque es simplemente espacio desde tu intensidad media hasta el cero y sí puede venir muy bien, pero necesaria como tal no es. De hecho, si tú quieres utilizar exclusivamente tu tarjeta de sonido para la mezcla, quizá te valga una tarjeta que tiene una resolución máxima de 16 bits de tamaño de palabra y 44.100 hercios de frecuencia de muestreo porque es el estándar de consumo. Un CD o un MP3 tiene resolución 1644.1. Pero si también quieres grabar señales, editar, masterizar, yo te insto a que valores por lo menos trabajar a 24 bits, por lo menos. De hecho, yo trabajo personalmente, tanto mi música como la música de mis clientes, en 2444.1 o en 2448 si tengo que trabajar para cine o televisión. Porque recuerda que como el estándar de consumo es 1644, cuando terminemos la producción y masterizemos, tenemos que transformar de 24 a 16. Y si estás trabajando en 48, 88.2, 96, también tendrás que transformar desde esa frecuencia de muestreo a 44.1. Recuerda que toda transformación, en este caso, transformación para bajar resolución, porque cuando estás en 24 bits y bajas a 16, estás aniquilando 8 ceros y unos de cada palabra, pues toda transformación hacia abajo va a tener una pérdida de calidad. Por eso yo intento trabajar en 2444.1 para luego solo tener que transformar de 24 a 16. En tus manos lo dejo, por supuesto, pero piensa que 32 bits, 192 kiloherzios, es una resolución brutal que tú no necesitas y además va a generar archivos de audio súper pesados. Y eso va a influir en cómo va de rápido tu disco duro, la capacidad de CPU que vas a necesitar para manejar tanto archivo, especialmente cuando tienes un montón de multitracks, con una resolución brutal. Es decir que, bueno, pues las ventajas de irte a resoluciones muy altas comparadas con los inconvenientes a la hora de pensar en los recursos de tu máquina, pues es algo que tendrás que valorar. Como te digo, yo trabajo en 2444.1 y estoy convencido de que tú puedes trabajar a esa resolución. Yo entrego producciones que suenan a diario en radios y televisiones de medio mundo y a mí nunca nadie me ha dicho, oye, estás trabajando con poca resolución. Así que, bueno, valóralo. Por otro lado, otro de los factores que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir tu interfaz ideal, el tipo de conexión. Existen interfaces de conexión USB, FireWire, Thunderbolt y la única diferencia realmente entre ellas es la velocidad de transferencia de esos datos que hablábamos antes, pues la velocidad que alcanzan. Y de hecho, esa velocidad se mide en megabits por segundo. Si tú coges un bit y lo divides entre 8, ya tendrás un byte. Recuerda que el bit es el 0 o el 1 y el byte está conformado por 8 bits. Así que, la velocidad de transferencia realmente se están, digamos, se marcan en megabits por segundo. Pero si tú quieres saber cuántos megabytes de datos por segundo estás transportando en cada chunk de información, pues solo tienes que dividir esa velocidad entre 8. Recuerda, en todo caso, que el USB 1.0 es 1.5 megabits por segundo, el 1.1 12 megabits por segundo, el 2.0 480 megabits por segundo, el 3.0 llega a 5 gigabits por segundo, el 3.1 a 10 gigabits por segundo. Luego tienen las tomas Thunderbolt inventadas por Apple. El 1 llega a 10 gigabits por segundo, el 2 llega a 20 gigabits por segundo, el 3 a 40 gigabits por segundo y el 4, pese a que también corre a 40 gigabits por segundo de velocidad de transferencia, lo hace en modo bidireccional. Eso significa que puede mandar datos de la tarjeta al ordenador y del ordenador a la tarjeta al mismo tiempo, cosa que el USB no hace. El USB manda lotes de información cada segundo en una o en otra dirección, pero tanto el Thunderbolt como el antiguo Firewire, la mandan en tiempo real en ambas direcciones. De hecho, el Firewire 400 tenía una velocidad de 400 megabits por segundo bidireccional y el 800 de 800 megabits por segundo bidireccional. En todo caso, piensa también en que si solo quieres mezclar, como decíamos antes, a lo mejor una conexión USB 2.0, pues es más que suficiente para ti. Pero si tú quieres grabar y especialmente si quieres hacerlo sin latencia, es decir, que cuando tú toques el instrumento suene instantáneo en tus monitores y no genere latencia la conexión y la velocidad de transferencia que hay entre el instrumento y los monitores, pues probablemente el USB 3.0, 3.1 o el Thunderbolt van a ser una conexión más efectiva, más eficiente para ti. Así que piensa por un lado en revisar tu PC para entender qué tipo de conexión tiene mi PC. ¿Tiene USB o tiene Thunderbolt o no tiene Firewire? Porque lógicamente vas a tener que tener en cuenta eso para comprar el interface. Y por otro lado, recuerda que toda la cadena debe alcanzar la velocidad máxima. No solo el interface, sino también el cable que une el interface con el ordenador y los puertos del ordenador. Porque sería un error muy grave, por ejemplo, comprarte un interface de USB 3.1 y luego darte cuenta de que tu ordenador tiene tomas USB 2.0. Porque eso es lo que va a hacer. Dado que esto es una cadena cuya resistencia es la resistencia del más débil de sus eslabones, pues finalmente tu velocidad de transferencia va a ser USB 2.0. Te acabas de comprar una tarjeta de sonido que puede ir a 10 GB por segundo, pero está transmitiendo a 480 MB por segundo porque tu ordenador no soporta el 3.1. Piensa en eso, piensa en revisar el ordenador, las especificaciones del ordenador que tienes para entender qué tipo de conexión según tu trabajo y según tus limitaciones es la óptima a la hora de elegir un interface para ti. Otro de los factores muy importantes y que muchas veces pasamos por alto y nos hace tirar la pasta por el camino. El número de entradas y el número de salidas de tu tarjeta de sonido. Recuerda que existen interfaces que tienen un line input y otros que tienen 16 inputs de preamp. Los puedes encontrar con una sola salida de auriculares o con cuatro o con ocho salidas con volumen independiente. También los hay con sólo dos salidas de tipo RCA para conectar la salida a un mezclador o a un dispositivo de grabación y los hay que tienen ocho salidas de tipo jack o de tipo XLR canon para salir a cuatro parejas de monitores diferentes. Es decir, tienes que valorar el número de entradas y el número de salidas e incluso el tipo de entradas y salidas para entender qué tipo de conexión necesitas, por ejemplo, para conectar tu interface con tu monitor. Si tu monitor tiene una entrada XLR, pues a lo mejor lo óptimo es que tu interface tenga una salida XLR para sólo tener que comprar un cable y luego no tener que comprarte el transformador. Es decir, que todo esto tienes que valorarlo también a la hora de elegir el mejor interface para ti. Si sólo vas a mezclar, como hemos dicho antes, y sólo vas a utilizar una pareja de monitores o unos auriculares, pues a lo mejor con una entrada, que es lo mínimo, y con un par de salidas para monitores o con una salida para auriculares, pues sería suficiente. Imagínate que quieres grabar un instrumento y una voz a la vez, pues necesitarás dos entradas y dos salidas como mínimo para los altavoces o una salida de auriculares. Y de hecho, si quieres grabar baterías o vas a querer grabar grupos completos en un ensayo o en un directo, pues la cosa cambia. Vas a necesitar más y más y más entradas. Así que valora por un lado el uso presente y el uso futuro que quieres darle a tu interface para no comprar, como te decía antes, dos veces y no tirar el dinero por el camino. Y por otro lado, también valora la posibilidad de expansión futura de ese interface. Yo tengo, por ejemplo, un interface que tiene dos entradas de previo, seis entradas de línea, pero además, por ejemplo, tiene una entrada Adapt Tosslink. Es un cable digital por el que yo le conecto otro previo que tiene ocho entradas y de repente ya no sólo tengo las ocho de la tarjeta, sino que también tengo ocho más que llegan vía digital porque mi entrada me permite la expansión Adapt Tosslink. A lo mejor tienes un equipo MIDI antiguo y tú no manejas MIDI por USB, sino que tienes equipos MIDI antiguos que tienen las tomas estas de ocho pines y a lo mejor necesitas que tu tarjeta de audio tenga una entrada MIDI de ese tipo para poder conectar tu batería MIDI o para poder conectar tus teclados y demás. O a lo mejor quieres comprar una tarjeta que tenga por un lado entradas de micro y por otro lado tenga entradas de línea para poder comprar preamplificadores externos de válvulas, de transistores y luego poder conectarlos con un cable a la entrada de línea. Es decir, que tienes que valorar por un lado el uso presente y el uso futuro que le vas a dar a un interface porque no es lo mismo sólo mezclar que grabar a un grupo completo en un ensayo y por otro lado valorar, oye, pues las opciones de expansión futura por si en un futuro quieres comprar previos o quieres utilizar MIDI o quieres utilizar, no lo sé, entradas digitales para ampliar tu capacidad de entrada. También deberás valorar los tipos de entrada, como te decía antes, no sólo el número de entradas, sino también el tipo. Tienes por un lado entradas de tipo line, de tipo línea, que son de tipo jack o RCA, que te van a permitir conectar al interface pues algunos instrumentos como una guitarra eléctrica o un bajo o algún previo externo, como te decía antes, o a lo mejor un reproductor, un tocadiscos o un vinilo para escrachear. Y por otro lado, si trabajas con micrófonos, vas a necesitar que las entradas sean entradas de micro y que además tengan un preamplificador y conexión de tipo Canon XLR o a lo mejor previos, como te decía antes, para conectar el micro al previo y meterlos por línea al interface. Pero si quieres meter el micro directo al interface, recuerda que el micro manda una señal eléctrica que tiene que ser amplificada. Así que la entrada no puede ser una entrada de línea. Si conectas un micro vía línea a tu tarjeta de sonido, verás que la intensidad de la señal es bajísima. Vas a necesitar entradas dedicadas que son entradas de previo, preamps se llaman, ¿no? Preamplificadores. Por eso, de hecho, hay interfaces que combinan por un lado entradas de línea y entradas de micro en el mismo rack, en el mismo soporte, para, bueno, pues darle al usuario distintas opciones. De hecho, si tú trabajas con micro de condensador, un detalle, porque todos necesitan alimentación fantasma. Algunos llevan la pila integrada y otros van a necesitar que tus entradas de micro tengan la opción más 48, que tú la actives para mandarle al micrófono un impulso eléctrico y que funcione, porque si no, no va a funcionar. Hay que alimentar los micros de condensador con esa toma Phantom, que habrás oído, imagino, para que puedan funcionar. Y como te digo, algunos tienen la pila integrada y la llevan integrada y no hace falta, pero otros necesitan que sea tu tarjeta o tu previo el que alimenta esos 48 voltios. Y tendrás que cerciorarte de que la tarjeta que vas a comprar tiene esa función. Y de hecho, ojo, si tienes micros de cinta, micros ribbon, no les conectes la toma Phantom, que he visto más de uno volar en pedazos, porque el micro de cinta no necesita la alimentación de más 48 y, de hecho, te lo cepillas si se la conectas. Así que, ojo con eso. Un micro de cinta no es lo mismo que un micro de condensador. Pero fíjate que tienes que pensar no solo en el número de entradas, sino también en el tipo de entradas según el uso que tú le vas a dar a tu interface en tu día a día. Y de hecho, otro de los factores a valorar a la hora de ahorrar dinero cuando compres tu interface es por un lado el software y por otro lado los combos. Recuerda que todo interface tiene unos drivers que vas a tener que instalar en tu disco duro para que el ordenador y el interface se entiendan y transfieran datos de forma óptima. Cuidado con la versión de los drivers y la versión de tu sistema operativo, porque no todos los drivers de tu interface van a funcionar bien en tu sistema. Tienes que ir a la página del fabricante, mirar las especificaciones y buscar el driver para tu sistema y tu versión de sistema. Una vez que lo tengas instalado, debería funcionar todo correctamente. Y probablemente, si no lo instalas, tu interface no va a funcionar igual de bien. Así que, ojo con los drivers, porque muchas veces vienen en un CD en la propia caja y otras veces tienes que ir a la página del fabricante a descargarlo. Pero es lo mismo, es el mismo archivo. Por otro lado, muchos interfaces añaden como un bonus para incertivar la compra, por ejemplo, software en formato demo o en licencia perpetua como plugins o como DAUS o como instrumentos virtuales. De hecho, M-Audio se ha tirado mucho tiempo regalando la versión Empower de Pro Tools para usuarios de M-Audio. O Presonus regala al Studio One Artist una versión de Studio One para los usuarios de Presonus. Es decir, que vas a encontrar que algunos interfaces, además del propio hardware, del propio cacharro, te van a ofrecer una serie de bonus que te pueden interesar. Si tú, por ejemplo, no tienes un DAO, pues te vas a ahorrar el dinero. Si te regalan uno, pues mira, un ahorro para ti. Por otro lado, vas a encontrar también que muchas marcas, muchos fabricantes ofrecen combos que no solo incluyen la tarjeta de sonido, sino que a veces incluyen una pareja de auriculares o un micro con su cable y con su pie. Es decir, una serie de combos con precio único por todas las piezas y que además suele ser un precio bastante ajustado. Si lo comparas con comprar el interface por un lado, luego el micro por otro, luego el cable por otro, luego el pie por otro, pues va a ser más caro que si lo compras todo en un combo. Así que si te faltan componentes o si te falta software para tu home studio, pues un factor a tener en cuenta es todo aquello que viene de regalo con tu interface. Y por un lado, tener en cuenta, por supuesto, el tema de los drivers, pero por otro lado, tener en cuenta el tema de qué bonus me regala este interface e incluso qué combos me ofrece el fabricante para no solo llevarme el interface, sino bueno, pues llevarme un micro, unos auriculares o cualquier cosa que yo pueda necesitar y que pueda comprar ahora a precio reducido en vez de comprarla después a su precio normal. Así que como te dije en la intro de este vídeo, camarada, hoy te voy a contar cuál es el mejor interface del mercado. Y este no es el más caro, sino aquel que satisface todas tus necesidades de forma solvente. No te fijes en el precio de un interface porque aquí el precio va a depender de muchos factores, como digamos la cantidad de entradas, el tipo de conexión, la cantidad de salidas. Es decir que no te fíes del precio, fíate solo de las necesidades que tú tienes y de qué puede hacer ese interface por ti. De hecho, para elegir el mejor interface del mercado, recuerda valorar esta lista. En primer lugar, valora el tamaño de palabra en bits y la frecuencia de muestreo en kilohercios. Es decir, la resolución que tú vas a necesitar, como decíamos antes, no es lo mismo mezclar que grabar, editar, producir. No es lo mismo, así que valora eso. Yo te he recomendado antes que mínimo 24-44.1. Esa es la resolución a la que yo trabajo y no he tenido problemas nunca. Por otro lado, valora el tipo de conexión y la velocidad de transferencia que necesitas, porque no es lo mismo mezclar que grabar sin latencia en tiempo real. Así que tipo de conexión, que también dependerá de qué tipo de conexión te permita tu ordenador y por otro lado, esa velocidad de transferencia, porque no es lo mismo un Thunderbolt que un USB 2.0. En tercer lugar, valora el número de entradas y salidas que vas a necesitar. Por un lado, es decir, qué vas a grabar, con cuántos tipos de escucha y con cuántas parejas de monitores vas a querer trabajar. Y por otro lado, las capacidades de expansión futura que pueda tener tu tarjeta de sonido. Si estás valorando en un futuro comprar previos o estás valorando en un futuro adquirir más monitores, pues tenlo en cuenta para no comprar dos veces. En cuarto lugar, piensa en el tipo de entradas. Si vas a necesitar entradas de línea, entradas de micro o entradas de línea y micro combinadas. Y por otro lado, el tipo de salidas, porque no es lo mismo una salida RCA que una salida XLR, que una salida Jack. Y según sea la entrada de tus monitores, pues probablemente vas a tener que decantarte por una o por otra. Y por último, también valora el tema del software adicional y los combos multiproducto que pueden ofrecerte algunos fabricantes, porque oye, si estás montando un home studio, pues dinerito que te ahorras. Así que según sea el presupuesto, intenta encontrar el interface que más necesidad de tu trabajo diario cubra. Olvídate de la marca, olvídate del modelo y céntrate en sus capacidades y en las necesidades que tiene que cubrir para convertirse en el mejor interface del mercado para ti. De hecho, camarada, me gustaría mucho que me dejes un comentario de ojo de este vídeo, que participes y que me cuentes en primer lugar qué interface tienes tú en tu home studio, qué marca y modelo, qué uso le das y en qué basaste tu elección a la hora de decantarte por él, en qué te basaste, ¿vale? Cuéntanos también si recomendarías ese interface que tú tienes a día de hoy a otros usuarios, si has tenido una buena experiencia o si has tenido algún problema, porque eso es información que también puede ser muy útil para otros camaradas que estén pensando en comprar un interface como el tuyo. Y de hecho, si tú estás pensando a día de hoy porque no tienes, estás pensando en comprar una tarjeta de sonido o quieres cambiar y actualizar la que tienes, tengo algo súper guapo para ti. Y es que te he preparado la guía definitiva de software y hardware para el home studio. Un PDF, por supuesto, de descarga gratuita que contiene 26 años de mi andadura cacharreando, montando estudios, comprando cacharros y vendiendo cacharros. Desde luego, contiene la información que a mí me hubiera gustado encontrar cuando yo monté mi primer home studio. Además, tiene un montón de enlaces de descarga directa y completamente legal y completamente gratuita a un montón de software con el que vas a flipar. En primer lugar, vas a encontrar información acerca de los mejores interfaces según tu presupuesto y según tus necesidades. Y como te decía, yo te voy a dar enlaces directos a tiendas donde puedes verlos, donde puedes ver su precio, donde puedes compararlos. A mí estas marcas no me pagan. Es decir, te voy a dar los mismos consejos que le daría a mi hermana o a un amigo o a un cliente y simplemente vas a poder chequear equipos que yo mismo he probado y que sé que funcionan como un trueno. Vamos a hablar también de los mejores monitores y auriculares de estudio para el trabajo que tú y solo tú haces en tu día a día. Y te voy a pasar enlaces para que puedas ver modelos tremendamente baratos y tremendamente efectivos que yo mismo he probado. Vamos a hablar de los DAOs que puedes encontrar en el mercado y te voy a pasar enlaces de descarga directa y 100% gratuita y 100% legal a todas sus versiones demos y a algunos DAOs que son completamente gratuitos y completamente funcionales. Vamos, por supuesto, a hablar de los mejores plugins gratis y 100% legales de la red y te voy a pasar una lista de plugins de mis favoritos que yo utilizo en mi día a día y que te he ordenado por plugins de EQ, plugins de compresión y plugins de efectos. Vas a flipar y simplemente es ¡plap! le pego y cae a mi disco duro. Vamos a hablar también de los mejores complementos para tu home studio para que tengas además del setup mínimo viable, pues bueno, tengas opciones a la hora de complementar tu entorno de trabajo. Por supuesto, por muy poco dinero. Y he incluido en este PDF descargable toda la información que, como te decía antes, a mí me hubiera gustado encontrar cuando monté mi home studio. Toda la información que tú necesitas para montar un home studio por menos de lo que cuesta tu teléfono móvil a día de hoy o simplemente para replantearte el home studio que ya tienes, darle una vuelta y maximizar su potencial y maximizar tus resultados. En fin, es un PDF completamente gratuito que puedes descargar en produceaudio.net barra home studio o si eres español, home studio. Todo junto. Produceaudio.net barra home studio. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.